Amigos, cuando yo era nuevo en la fe, me acuerdo que me enseñaban que lo que pise la planta de mis pies era mío, como haciendo alusión a ese pasaje donde los israelitas llegan a la tierra prometida. Y yo pisaba la casa del vecino, la casa del carro, y nunca pasaba, veía como frustraron mi fe. ¿Será que me falta fe? Y mira que esto, de cierta manera, trastocaba mi creencia y mi visión de Dios. Cosas también como que lo que diga mi palabra, mi palabra tiene un poder para crear realidades, contextos fuera de contexto, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y estos últimos, ¿qué? 5 o 6 años me he dedicado a estudiar mucho la hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia. Así que te voy a enseñar, después de mi reflexión y depuración de este tema, cómo leer la narrativa hebrea. Pero quiero ser muy honesto y muy específico. Mira, este es el segundo video que hago sobre exégesis. El primero que hice, lo puedes buscar en mi canal, otro en la descripción, es cómo hacer exégesis de una carta en el Nuevo Testamento. Este es cómo hacer una exégesis en la narrativa hebrea en el Antiguo Testamento. Entonces, por favor, pon ahí como título, si estás tomando apuntes, narrativa hebrea. ¿Ok? ¿Qué es la narrativa hebrea? La forma en cómo el hebreo comunicaba sus historias, la creación, los acontecimientos. Te voy a poner un ejemplo muy contemporáneo. A ver si me puede seguir la idea. Gabriel García Márquez, creo que todo el mundo lo conoce, o Fyodor Dostoyevsky. Ellos tenían una forma de comunicar una historia, la forma del pensamiento ruso en esa época, o la forma del latino contemporáneo, en el caso de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, el realismo mágico en sus obras, Cien Años de Soledad. Él que hacía, contaba las cosas cotidianas que le pasa a un latino común, y le metía cosas como mágicas o místicas. Pero en su narrativa siempre tenía como esa descripción realista de los personajes, su carácter, las formas, narraba, te ponía en contexto con la escena. Bueno, el hebreo en todo el Antiguo Testamento, en su narrativa, también tenía una forma, tenía unas formas de comunicar estas verdades. Y esto es lo primero que quiero que entiendas antes de abordar el paso a paso cómo hacer una exégesis de la narrativa hebrea. Y el Antiguo Testamento también es muy grande. Yo voy a hacer un video de los proverbios, los salmos, la literatura sapiencial, Entonces, esta es la porción de la narrativa hebrea que aproximadamente es el 40%. Te voy a compartir las diapositivas que te las voy a dejar aquí en la descripción del primer comentario. Entonces, fíjate, algo tan importante. Mira, la narrativa hebrea es el 40%, el Nuevo Testamento. Tiene algo como premisa. Recuerda el ejemplo que te puse de Cien Años de Soledad. Personajes, trama y solución de la trama. Y el hebreo siempre que contaba una historia siempre tenía a Dios como personaje principal. Había unos antagonistas que eran Satanás o los enemigos llevados, virados por el mal. Y los agonistas, o sea, los personajes importantes como nosotros o la humanidad o cosas así. Esa es la naturaleza, los relatos. Eso es importante que lo tengas en cuenta. No cojas el Antiguo Testamento a hacer alegorías. Ni todo pretende dar lecciones morales. Muchas veces la gente tiene problemas, por ejemplo, yo hago mucha apologética en mis redes porque la gente tiene problemas con cosas que hacen mal los hombres, que son de Dios. Bueno, recuerda que no siempre Dios está de acuerdo con lo que hace esa persona. De hecho, los reprende muchas veces. Y además, no dan lecciones directamente. Algunos países están narrando una historia como cuando narras una noticia. Eso también es característico de la narrativa hebrea. Y esto es importante en los niveles de la narrativa. Mira, hay una metanarrativa, una historia. Toda la Biblia tiene una sola historia. La Biblia es infalible e inerrante en su mensaje principal. La redención del hombre a través de la persona de Jesús. Jesucristo es el personaje principal, ¿cierto? Hay una historia de redención. Y siempre hay unos relatos individuales en cada porción que siempre lleva esta metanarrativa. Que Dios es el hebre, Satanás es el enemigo. Y los personajes secundarios a través de todas estas historias. Ahora, ¿cuáles son estas historias? Mira, las historias de Ruth, de Esther, la historia de José, que es la que yo voy a usar en este caso. La historia de los de Sansón. Todas esas historias, si ven que son pequeñas historias que tienen cada una de ellas una metanarrativa. Donde Dios siempre es el personaje principal que gana, el antagonista, los personajes enemigos inspirados por el diablo, Satanás o huéspedes espirituales. La historia de Daniel. ¿Ya estás cerrando la idea? ¿Me estás siguiendo la idea? ¿Ves? Cada historia, cada narrativa, cada tipo de libro. Y eso también es importante. Mira, yo lo que estoy a hacer en esta serie de videos es ayudarte a entender los géneros. Entonces, por ejemplo, alguien estos días subió un video con William Lane Craig hablando sobre el rato de Génesis, de la creación. Y William Lane Craig expresaba algo que dicen todos los eruditos de interpretación bíblica. Decía, el género literario de Génesis 1 a 11 no quiere ser preciso. Apunta verdades, pero no quiere ser preciso descriptivamente. Esto lo dicen todos los eruditos. Y la gente se escandaliza con estas cosas. Entonces, temas como metahistoria o metamito. Eso no es raro. Eso es raro para el lenguaje común nuestro en Latinoamérica. Pero no es raro para las personas que hacen hermenéutica y crítica textual avanzada. Ellos lo que están diciendo es que hay géneros literarios. Entonces, por favor, vamos a tener valentía. No tengamos miedo. Esto es simplemente técnica que el Espíritu Santo puede usar para que nosotros seamos más precisos. Bueno, seguido acá. Entonces, repito, hay un narrador, la escena, el personaje, el diálogo y la trama. En otras literaturas, en Medio Oriente, en Hispanoamérica, en la literatura inglesa, hay otras herramientas, algunas muy parecidas. En el Nuevo Testamento hay otras formas de narrar. Por ejemplo, el libro de Hechos, que luego les voy a hablar de él. Pero específicamente yo me quiero detener ahora sí con el paso a paso de cómo hacerlo. Yo me voy a quedar con el relato de José. ¿Recuerdas el relato de José? ¿Quién es el personaje principal? Dios. ¿Quiénes son como los personajes secundarios o lo que parece el personaje de las tramas? José. ¿Quiénes son los enemigos? El enemigo, que son Judá. Pero también me imagino que son inspirados. Eso es algo que yo extrapolo acá, pero que son inspirados por las ideas del mal. ¿Cierto? Entonces, ¿ves la trama aquí? Entonces, este es el primer paso. Escoger una narrativa hebrea o una historia. Entonces, tú puedes escoger la historia de Ruth. Tú puedes escoger la historia de Esther. Tú puedes escoger la historia de Sansón. Tú puedes contar la historia de David. Tú puedes escoger cualquiera. Y hacer este mismo ejercicio. Yo escogí la historia del relato de José, que es mi favorito en el Antiguo Testamento. José es un personaje que me encanta. Luego, yo te recomiendo leerlo en tres versiones. Lee la historia de José en tres versiones. NBLA, NBI o NTB, y TLA o DHH, Dios habla hoy. Esas tres versiones, como te expliqué en el video pasado. Yo creo que es importante que quizás en este punto puedas detenerte y seguir el video pasado para que trabajes en la descripción, para que puedas entender un poco mejor. Porque ya soy más descriptivo y más de paso a paso. Entonces, voy a presuponer cosas. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a presuponer que tú viste el video pasado. Con eso ya en mente, yo leí esta porción en tres pasajes. Saco los personajes principales. Hago todas estas señales. Estas cosas que me parecen que hablan del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, ¿cierto? Y cojo una porción para yo poder sacar la idea exegetica. La idea exegetica yo la saqué aquí. El relato de José del 5 al 20. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, mira el carácter de José. Aquí podemos ver una verdad profunda que me saca la idea exegetica. Mi exegetica es que Dios transforma lo malo del hombre para gloriarse, ¿cierto? Para él ser el héroe principal. Luego que ya tengo yo esta pequeña idea exegetica, que Dios es bueno, ya yo delimité el pasaje, ya yo saqué la idea exegetica. Luego busco pasajes paralelos. Esto es importante. Por ejemplo, Romanos, en Romanos 8, podemos ver en Juan también, él habla de esta manera, que nos dará paz, que sobrepase todo entendimiento. La misma crucifixión de Jesús me da iluminación. Entonces, fíjate, yo tengo este pasaje que es mi pasaje central para sacar la idea exegetica y lo ilumino con pasajes que tengan que ver con la misma idea. Que a pesar de que la gente quiere hacer el mal, Satanás quiere hacer el mal, las personas quieren hacer el mal, el Señor siempre usa eso malo para lo bueno. Yo puedo usar tres, cuatro pasajes. Esto es importante lo que te voy a decir. Cada pasaje que tú vayas a citar también tienes que leerlo en su contexto y en varias versiones para no sacar aquel texto de contexto. Todo tiene que tener una línea exegetica, una línea intertextual. ¿Ves lo difícil que es esto? Entonces, a pesar de que se hable más o menos la misma idea, tú tienes que estar seguro que se está hablando de la misma idea. Que Dios es bueno y que Dios usa a veces lo malo para salvar, para salvar a mucha gente, para hacer el bien para mucha gente. Entonces, esto se puede usar en la narrativa hebrea. Yo sí te recomiendo mucho que uses sobre todo el Nuevo Testamento para aclarar cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recuerda, el Nuevo Testamento en su mayoría es prescriptivo y el Antiguo Testamento en su mayoría es narrativo. Esto es crucial también que lo entiendas, ¿verdad? Con la práctica lo vamos a entender mejor. Luego que tengas todo este material, ahí puedes hacer aplicaciones, aplicarlo a la vida contemporánea, a la gente que tú lideras, a los jóvenes que tú lideras, tu pareja, tu grupo de estudio. Ahí vas a tener un montón de riqueza, pero mi recomendación siempre es busca comentarios bíblicos de esa porción que estás interpretando y los pasajes que tú citaste en el Nuevo Testamento para enriquecer mejor tu reflexión, que es lo que hacen los predicadores, enriquecer y mirar si no le raste en tu interpretación. Y si ese pasaje que tú citaste está en su contexto. Entonces, creo que con esto ya tienes un paso a paso de cómo hacer un exceso que es rico, que es nutritivo, ¿verdad? Hay muchas cosas que me gustaría explicarte, pero algunas recomendaciones finales. Mira, no alegorices el Antiguo Testamento, no saques de contexto, cuidado con ser selectivo, con moralizar, porque no siempre se pretende moralizar, no personalizar. Eso como que esta historia trata de mí. Bueno, aunque hay unas tradiciones hermenéuticas, voy a ser muy honestos, que dicen que no siempre los que escribieron el Antiguo Testamento tenían la idea de Dios. Eran inspirados, pero no sabían que estaban siendo inspirados, que tenían una idea, por ahí va a haber una idea subyacente. Esto es verdad, ¿cierto? Pero yo no personalizaría tanto el pasaje. Dios le puede hablar a personas a través del Antiguo Testamento, sí, a mí me ha hablado muchas veces, pero aquí se trata en el asunto de interpretación, de mera técnica. Entonces, tener cuidado, si se va a hacer, tener mucho cuidado, no hacer una apropiación indebida. Así que, mis hermanos, yo sé que este video va a ser útil para ustedes. Este es un arte-ciencia. Voy a seguir subiendo videos. El próximo video creo que es el libro de Hechos. Después va a ser Los Evangelios, luego Las Parábolas de Jesús. Va a ser una buena serie, así que espero que te guste. Y si te gustaría apoyarme en mi trabajo, yo quiero invitarte a que puedas ver un curso completo de todo esto. Obviamente, más largo, con sus diapositivas, más completo. Tiene un valor solamente de $25 dólares y puedes tener aproximadamente unas ocho clases, donde te explico qué es la Palabra de Dios, libro por libro, exceso y Nuevo Testamento, relatos, evangelios. Hay mucho contenido. Hay más de 100 personas que han hecho este curso. Todos muy contentos. Así que, además, me ayudaría a hacer contenido de mejor calidad. Y te dejo el link también aquí en la descripción y en el comentario, por si lo quieres adquirir y apoyarme en el ministerio. Y ojalá le puedas darle like a este video, dejarme un comentario que te pareció, compartirlo con tus amigos, líderes, compañeros, pastores, que puedan ser de utilidad esto. Porque yo creo, hermanos, que una de las cosas que más necesitamos latinoamericanos es poder leer la Biblia bien, tener recursos para eso. Por eso me emprendí esta tarea, esta cruzada, de hacer videos de interpretación bíblica. Espero sea de bendición. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Chau, chau.